¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Cotceros desde cero. Esto es Summit. Es uno de mis mapas favoritos. Por lo general saco siempre buenas partidas, pero la última que grabé estuvo muy buena, muy muy buena, pero grabé mal. Grabé con la pantalla cortada, ahí les voy a pasar un pedacito. Por lo general en uno acá, bota la granada. Si tienen Tomahawk, mejor Tomahawk, pero no sé si en este juego o allá. Vamos a ver, siempre se van a entrar así. ¿What? Un chalá. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a entrar por acá. Vamos a mirar. Pronto allá atrás hay alguien. No, no hay nadie. Tocaba a los enemigos. ¿Cómo están? Vamos ganando. Hay un tipo acá disparando. Ojo atrás, mano. Te sigue. ¿Qué? ¿Le dije? ¿Es amigo o enemigo? ¡Es enemigo! ¡Lol! No pasa nada. Le salvé la vida. Me debes la vida, hermano. Me debes la vida. Tengo mucho lag. ¡Lol! No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. Me boté. Me caí. Tengo 12 balas y lo alcanzo a matar. Lo alcancé a matar, señores. Vamos a coger eso. Carroñerito. De frente, por lo general, acá salen. Si no están, es porque están, no sé, campeando en algún lado. Vamos a dar la vuelta. ¡Uf! ¡Uf! ¡Mucho lag! Ahí están. Venían por detrás. Me van a matar, me van a matar. ¡Lol! No me mataron. Son malos. Son malos, señores. Son malos. ¡Triple kill! ¡Triple kill, dije! ¡No! Vamos a uno. Dio la vuelta. No sé qué hacer. ¡Ay, lol! No pasa nada, no pasa nada. ¡Ojo! ¡Ojo! No salgas, hermano. Ten cuidado. Ten cuidado, amiguito. No me va a pasar nada. ¿Ahí está? Lo mato. ¡No! ¡Ve! ¿Qué me está pasando? Otra vez no puedo morir así. Voy a salir de acá. ¡Salir de acá! ¡Ay, me apuñaló! No puedo creerlo. Bueno, ahora sí vamos a jugar en serio. ¡Vamos a jugar en serio! Igual los tienen allá en el respawn, pobrecitos. ¡Ay, con mi grana! ¡Oh, Dios! Tengo la... ¡No me quiero comer mi grana! ¡Nada pasa nada! ¡Lol! ¡No sé qué está pasando, hermano! ¡Porque tengo mucha lag! ¡No, estos viejitos no saben jugarlo sino allá! A ver, asomate. No sé, sombo. Bueno, double kill. ¡Doble kill! Saltico. ¡Uy, qué pasó! ¡Un saltico! ¡Otro saltico! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Dejen algo! Ahí están, ahí están. Son dos. ¡Whaaaat! ¡Whaaaat! ¡No sé cómo sigo vivo! ¡Vamos a llegar por detrás! ¡Vamos a llegar por detrás! ¡Demonio! Ahí están. Son tres cabrones. Bueno, vale la pena, ¿no? No quedar, no quedar. El negativo es el objetivo. Pero igual los tienen muy arrinconados. Los tienen muy arrinconados. No, déjame hacer mucho. Déjenlo salir. Dejen que lleguen hasta acá, ¿no? No, tengo un lag. ¡Tremendo! ¡Vean eso! No pasa nada. Otra vez. ¿Saltico? Vamos a salir, a ver si salimos vivos de esto. Que no lo maten. Dios mío. No entiendo. No entiendo. LOL. No sé si nos favorece la lag. A lo mejor. La recarga. ¡Nos hicieron sanduche! ¡Nos hicieron sanduche! ¡Wow! No, esa es a carnes. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Nos señores! Así se juega una partida en Summit. Igual el equipo estaba demasiado bueno y los otros estaban demasiado malos. Parecen bots, ¿no? Parecen bots. Vamos a ver el score. ¿Cómo queda el score? Por favor carga. Arma, arma de... Arma de armagedón. Arma de... De unicornio. ¿Alguien tiene esa arma? Que compre esas cosas. No sé si se pueden ganar Call of Duty Points. No sé. No sé si se puede. Creo que sí se puede a partir de cierto nivel para comprar esas cosas. Pero dinero yo no me voy a meter. Por lo menos este juego no. A ver, carga rápido. Señor unicornio. ¡Victoria! Bueno, quedé segundo. Este señor... Este señor... Hizo muy buena partida. Bueno, esto fue todo por hoy. Por favor, suscríbanse al canal. Denle a la campanita de notificaciones. Denle un like. Y compártanlo. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Cotceros desde cero.